Quiero Que regreses tú Que estoy realmente arrepentido Que extraño tanto tus besos Que no hay nadie igual que tú Quiero que regreses tú Que todo va a ser diferente Que ahora te amaré hasta la muerte Solo viviré para quererte Música El nuevo encefro de la rumpida La nueva Quiero Que regreses tú Que estoy realmente arrepentido Que extraño tanto tus besos Que no hay nadie igual que tú Que no hay nadie igual que tú Que no hay nadie igual que tú Que fuego Gracias por ver el video.